¿Qué tal amigos? De Mundo Hispánico les saluda Elidip Callazo desde Atlanta, Georgia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Twitter que ICE se prepara para la próxima semana iniciar una serie de deportaciones masivas a millones de indocumentados. Este anuncio coincide con el lanzamiento oficial de su candidatura a reelección presidencial. Veamos los detalles. El presidente Donald Trump confirmó a través de su cuenta de Twitter que la semana que entra su gobierno realizará un gran operativo comandado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, con el que pretende deportar a millones de indocumentados. La próxima semana ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán eliminados tan pronto como entren, advirtió Trump en Twitter. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo al detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur, agregó el presidente en un segundo mensaje en el que reconoció al gobierno del vecino país del sur. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del megaoperativo confirmado por el presidente Trump, pero su mensaje es una clara señal de alerta para los millones de indocumentados que viven bajo la sombra en territorio estadounidense. Este mismo lunes por la mañana, el gobierno de Trump informó que está aliviando los recortes previamente anunciados en cientos de millones de dólares en ayuda a las naciones centroamericanas del Salvador, Honduras y Guatemala, pero no permitirá nuevos fondos hasta que esos países hagan más por reducir los flujos de migrantes a los Estados Unidos. Y tras el anuncio del presidente Donald Trump de deportar a más de un millón de indocumentados dentro de los Estados Unidos, la comunidad hispana ha entrado en zozobra. Conversamos con el experto en inmigración, Aarón Ortiz, acerca de esta situación. La situación aquí es de que el presidente está aprovechándose de su momento de inicio de campaña para poder mandar un mensaje a sus bases, decirles yo soy muy fuerte y también para mandarnos a nosotros un mensaje para que le tengamos miedo. Entonces hay que estar muy tranquilos y entender muy bien las noticias que se van a publicar porque está, más que ser la última del día, yo creo que es la primera de una serie que nos va a estar trayendo el tema de inmigración. Para el abogado Ortiz, el presidente Trump está en todo su derecho de tomar esta decisión y aclaró que es una práctica que se ha venido aplicando durante toda su gestión. Sí lo puede hacer, pero hay que leer entre líneas. Él se está refiriendo a un millón de personas que están llegando a los Estados Unidos. Se está refiriendo a los procesos de los recién llegados. Eso ya lo veíamos venir porque siempre lo ha dicho. Desde hace dos años, cuando se vino la primera oleada, ya dentro de su administración, porque la oleada de los migrantes ha estado llegando desde la época de Obama, él dijo que le daba en aquel entonces a Jeff Sessions instrucciones para que aceleraran los procesos de deportación de los recién llegados, lo cual han estado haciendo. Hizo un llamado a toda la comunidad hispana a no tener miedo y no entrar en pánico y sobre todo a mantenerse informado de la situación. Que no tengan miedo, pero también no caer en la histeria colectiva de que ya nos van a deportar. La migración no tiene la capacidad de ir a mi casa porque no sabe ni en dónde estoy y entonces ir y deportarme. Lo hacen realmente en lugares estratégicos que ellos saben porque van a buscar a personas en específico. No lo hacen en forma, ¿cómo se dice?, al azar para ir a deportar. Entonces, busquen, mantengámonos tranquilos, mantengámonos informados. Por su parte, Adelina Nichols, presidenta de Glar, manifestó que el presidente lo que trata es de crear zozobra dentro de la comunidad. Lamentable, ¿verdad?, que la política federal se esté manejando en estos términos a una comunidad que tanto ha ayudado a este país. Sin embargo, creo que no hay mejor combate al miedo y la zozobra que organizarse, estar atento, saber cómo, qué contestar en caso de que hay, se presente en nuestra casa, en nuestra comunidad o incluso dentro de nuestro trabajo. Recordar que si ellos no tienen una orden judicial, no podrán pasar y al mismo tiempo debemos guardar silencio, no firmar un solo documento que, aunque esté en español, no estemos entendiendo. Y que esta es una de las mejores de crear una cultura de resistencia. No hay mejor defensa que una comunidad organizada y una comunidad que sepa defender sus derechos constitucionales. ¿Verdad?, para todos nosotros consideramos que este trabajo tendrá que realizarse frente a frente y visitando comunidades para hablar sobre la importancia que tiene esto. Para este martes, enmarcado en su lanzamiento de campaña a la reelección, se espera que el presidente Trump dé otros anuncios o proyectos en materia migratoria de cara a su próximo mandato. Para mundohispanico.com, Alfredo Suárez.